Hey yo, hey yo, esto es fantástico Sírvame otra copa cantinero por favor, que esta noche es de dolor Amor se apagó el color, mi mundo se quedó, yo no siento ese calor Que tenía cuando te veía y ahora mira, quien lo diría Solo me quedaría que sin ti me perdería, esos llantos de noche y de día Se apagó mi luz y es que eras tú, se apagó mi luz y es que eras tú La que me hacía feliz cuando te miraba y caminando de repente andaba Soñando que contigo tenía todo pero me caí en el lodo Dime que más puedo hacer, ya no quiero enloquecer Mi mundo desvanecer por ti, siento que muero por ti Yo entregué todo por ti y ahora mírame, aquí ando relax Pues algún día todos vuelan Sírvame otra copa cantinero por favor, que esta noche es de dolor Amor se apagó el color, mi mundo gris se quedó, yo no siento ese calor ¿Y qué pasó? El amor se desvaneció La llama ya se apagó, todo eso no se paró Ya no estoy feliz desde que no estás conmigo Y yo contigo no sentía frío, pues confío Que estoy protegido a tu lado y tú al mío Cantando una dulce melodía Fantastic Music Relax, mira, quien lo diría Fantastic Music Relax, mira, quien lo diría Sírvame otra copa cantinero por favor, que esta noche es de dolor Amor se apagó el color, mi mundo gris se quedó Yo no siento ese calor que tenía cuando te veía Y ahora mira, quien lo diría Solo me quedaría que sin ti me perdería Esos llantos de noche y de día Se apagó mi luz y es que eras tú Se apagó mi luz y es que eras tú Se apagó mi luz y es que eras tú Se apagó mi luz y es que eras tú Se apagó mi luz y es que ... Se apagó mi luz y se apagó mi luz y es que eras tú Y se apagó mi luz y es que eras tú Su fee sería bonita y como quédé Su en el mes